¡Hola, hola, junkies de este canal en general! Hoy os vengo a contar algo un poco diferente, por eso veis aquí que la setup es un tanto diferente, es una forma distinta de cómo hago normalmente y cómo grabo normalmente los vídeos, y es porque os vengo a contar algo también un poco diferente. Hay varios motivos por los que os quería hacer este tipo de vídeos, simplemente, cortito, informándoos de un par de cosas. Y es que, bueno, pues debido a las circunstancias que están ahora asolando el mundo, con el virus este alrededor y que la está liando, muchos cierres de negocios, de bares, de discotecas, de gimnasios, mucha gente que se ha tenido muchos problemas y tenemos que, por suerte o por desgracia, pasar más tiempo en casa, pues se me ha ocurrido, como también me habéis pedido muchas veces que juegue a otras cosas, que hable de esto, que hable de lo otro, pues se me ha ocurrido, como decía, debido a que voy a tener más tiempo por las tardes, ya que los bares y los gimnasios, por ejemplo, están cerrados, ¿por qué no hacer una semana especial, una semana de prueba, a ver cómo va, a ver qué tipo de interacciones conseguimos llegar, de directos en Twitch, ¿vale? Como sabéis, hago directos en Twitch una o dos veces por semana, pero esta semana, debido a que tengo más tiempo libre por las tardes, pues me he hecho una especie de planning, os lo traigo aquí y os vengo simplemente a contar lo que quiero hacer, lo que quiero enseñaros, lo que quiero estar haciendo durante esta semana en Twitch, y como digo, habrá cosas de Rise of Legends, habrá cosas que no sean necesariamente de Rise of Legends, pero que puedan ser interesantes y que quizás, pues sí que me queréis conocer un poco más, o queréis charlar de alguna otra cosa, pues os lo traigo a modo de planning, a modo de la lista de las cosas que voy a estar haciendo, ¿vale? Además, al final, hay una sorpresa, y es que estamos muy cerca de los 20.000 suscriptores, ¿vale? Os voy a enseñar por aquí cómo van las cosas, hay mucha gente todavía que ve mis vídeos y que no está suscrita al canal, una gran mayoría de gente, que estando a los 19.000 suscriptores que estamos ahora mismo, estamos ahí a la puerta de los 20.000, he querido grabar o he querido preparar al menos, y me ocurrió una muy buena idea, una idea muy diferente, algo que ningún creador de contenido de Rise of Legends, ni de ningún juego parecido creo que ha hecho, como celebración de los 20.000 suscriptores. Así que me haría muchísima ilusión que si no estáis suscritos, que le deis a ese botón de suscribiros, y cuando lleguemos a los 20.000, estoy preparando, como digo, un vídeo que va a ser diferente, va a ser más personal, va a ser bastante diferente, y simplemente como agradecimiento por todo el apoyo durante este año y pico que llevamos en YouTube, llegar, pues eso, como digo, a los 20.000, tengo en mente, preparado a hacer algo que os va a molar bastante. Y volviendo al tema de antes, de la semana de los directos, he preparado por aquí esta especie de... esta semana de directos, donde vamos a estar haciendo diferentes cositas en Twitch, ¿vale? Ayer hice un directo y estuvimos además jugando un poquito a Dragon Champions, estuvimos jugando un poquito a Rise of Legends también, era el primer día de la semana de que empezábamos a hacer diferentes cosas, estos directos van a tener lugar a las 8 de la tarde o tarde noche. 8 en hora española, que me he tomado la molestia de traducir que serían a las 4 de la tarde hora chilena, hora argentina, a las 2 de la tarde hora Colombia, Ecuador, Perú y a la 1 de la tarde hora México. Más o menos, como sé que mucha gente de Latinoamérica me sigue también, pues más o menos intentar ajustaros a la hora, pero vendría a ser las 8 de la noche hora española, hora de aquí de Noruega donde vivo yo, y estaríamos en Twitch, ¿vale? Esto es lo que vamos a estar haciendo esta semana y que me molaría ver, al menos saber qué tipo de contenido, qué tipo de cosas os interesan, además de Ride, porque si veo que, por ejemplo, hay mucho seguimiento con otro tipo de directos, obviamente, pues a mí me hace ganas hacer otro tipo de contenido a nivel de, aunque sea solo Twitch, YouTube voy a seguir subiendo lo mismo, voy a seguir jugando videojuegos, pero Twitch es un poquito más desenfadado, es un poco menos serio, entonces podemos estar charlando de muchas cosas. Los que os pasáis por Twitch muchas veces, un día os podéis encontrar como en el vídeo de aperturas que estuvimos hablando en el hipotético caso de que tuviera una hija, qué nombre le pondrías, cosas así, contenido un poco diferente, un poco más divertido, y podemos encontrar esas cosas en Twitch. Entonces, en función de lo que yo vea que tiene más interés, intentaré aplicarlo a los directos futuros. Tenemos que martes, o sea, hoy, el directo de hoy, va a ser algo que yo he querido denominar en el bar. Just Chatting, que lo que veis a continuación es una categoría de Twitch, donde básicamente la persona en cuestión pone la cámara y simplemente habla y charla como si estuviera en un bar, y de ahí la idea. Es un directo de charlas, podemos estar reaccionando a los vídeos que me paséis, hablando de política, ayudándoos en vuestros problemas de la vida, dando mi opinión, algo un poco más diferente, intentando que no esté intrínsecamente relacionado con RISE. Luego, el miércoles, o sea, mañana, me daré un pequeño descansito. Luego, el jueves, se me ha ocurrido una idea bastante interesante, que es esto que he puesto aquí, coaching a subs de Twitch. Vendría a ser toda la gente que me apoya por Twitch, con suscripción de Amazon Prime, o de Twitch Prime, que me apoya el canal por allí. Vamos a hacer una especie de consultorio, crearé aquí en el Discord de la Senda Army un canal específico para vosotros, para los subs, y iremos poco a poco, en función del tiempo, haciendo pequeños coachings de cuenta de unos 15 minutos cada persona, donde entraréis en llamada de voz conmigo, muy parecido, no sé si lo conocéis a Ibai, su directo de consultorio de Ibai, pues parecido, pero haciendo un coaching de cuentas. 15 minutos por cuenta, en llamada de voz, vemos la cuenta, vemos cómo os podemos ayudar, y a los 15 minutos entra otra persona, referente, como digo, a ayudas de análisis de cuentas de RISE of Legends. Luego, el viernes, he puesto aquí en el bar, jugando a Raid, porque va a ser algo, una mezcla entre ambas, va a ser una mezcla entre, estamos de charla, estamos hablando de esto, hablando de lo otro, respondiendo preguntas, mientras yo juego a Raid. Este sí que será más enfocado, pues si queréis hacer el típico directo de Raid, pero tendrá más posibilidad, estará un poco más abierto a otro tipo de contenido, a otro tipo de charla, que no únicamente Raid, Raid, y Senda esto, y como que pico este campeón, etcétera, etcétera. Luego, el sábado, tendríamos un directito de Among Us, algunos ya lo sabéis, hemos jugado Among Us previamente, con suscriptores, con la gente que me sigue desde hace más tiempo en el canal, con Elfico Grado, con Alcibi, con Pogui, con toda esta gente, que somos una pequeña de comunidad un poco más grande, con Dextro, me dejo muchos nombres, así como, como son 10 personas por partida, vamos a ir rotando también gente que esté, pues que quiera jugar, que quiera jugar con nosotros en directo, y estaremos también allí haciendo un poquito de Among Us, para jugar algo diferente, Among Us es un juego muy divertido, que si no conocéis, hay un montón de otros youtubers que hacen vídeos de Among Us, y el domingo me tomaré por el día de descanso. Quiero simplemente ver con esta lista de cosas, a ver qué otro tipo de directos os molan, para seguir haciendo mi uno o dos directos de Raid a la semana, pero meter también algo un poco más de contenido a nivel de Twitch, ¿vale? Ya os digo que puede ser lo que queráis, como si estuvierais en un bar de cañas conmigo, lo que os dé la gana, me podéis preguntar y charlamos y debatimos y lo que os dé la gana, ¿vale? Y luego, como decía, a los 20 mal, a los 20 mal, a los 20 mil, un vídeo especial, que creo que puede estar bastante divertido, que puede estar bastante majo, y que creo que es algo diferente, y que puede estar interesante, o sea, a mí por lo menos me va a hacer mucha ilusión grabar. Así que nada chicos, simplemente era todo lo que os quería contar hoy, tendréis de aquí un rato un vídeo de Raid también, y también nos vemos, como digo, a las 8 de la noche, o sea, de aquí a un ratito, directo en Twitch, como he comentado, pues de charla, comentando lo que queráis, ¿vale? Pues nada, lo dicho, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos de aquí un rato en Twitch, o nos vemos, si no, en los siguientes vídeos en el canal, ¿vale? Muchísimas gracias por todo, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.